Así es, desde el sábado por la noche, una de las tuberías que están en la colonia Montevideo, en Sonzacate, exactamente entre la avenida Juan Manuel Arce y Cuarta Calle Oriente, se dañó provocando que el vital líquido se desperdicie. Residentes del lugar comentaron que esa mañana se abocaron a las oficinas de ANDA y que les comentaron que llegarían a arreglarlo lo más pronto posible. Como el viernes en la noche, no solo dijeron que el día de mañana iban a venir a hacer la gestión de arreglar allí el desperfecto que tiene, solo eso. Lo que sucede es que nadie lo denuncia, entonces yo tomé la iniciativa de ir a ANDA y poner ahí. Porque así nomás hablarles por teléfono no vienen, sino que hay que ir y hay que dar los datos a dónde está ubicada la fuga de agua. Dijo que esta es una zona donde el transporte pesado podría provocar que se rompan las tuberías, pues constantemente se da esta problemática. Yo creo que sí, sí, por eso se deterioran. En ocasiones anteriores, trabajadores de ANDA han reparado los daños, pues se corre el riesgo de que una persona o vehículos puedan colapsar en la zona, ya que el agua está debilitando el pavimento. Sí, otra vez fue aquí arriba, en esa esquina de allá, del otro lado. El daño en esta tubería deja a muchas familias de la colonia Montevideo sin el vitalíquido, por lo que hacen un llamado a ANDA para que la reparen lo más pronto posible. Adriana Andino, TBS Noticias.